¿Qué onda gente? Estamos una vez más en mi canal, esta vez para reaccionar a la batalla de papo contra vos de la Red Bull Nacional de Argentina del 2017 Y bueno, espero que les guste el video y bueno, vamos allá Vamos allá con la batalla Bueno Ah 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 Buen cierre, eh Ah 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 Ah